7 con 33 minutos. Gracias por despertar con nosotros. Este sabadito social lo está planeando. Bueno, tome en cuenta las condiciones que nos esperan. El día de hoy amanecemos con lluvias en diferentes puntos del área metropolitana. Así que va a salir de casa, extremar precauciones y va a manejar, ya que las lluvias hacen que los accidentes se incrementen. Actualmente en el centro de Monterrey la temperatura marcando entre 5 y 6 grados centígrados, el viento en calma, la humedad de la 96 por ciento y la presión en mil veintitrés milibares. El día de hoy esperamos una máxima de 16 grados centígrados y por lo menos que la lluvia siga presentando hasta mediodía, así que a salir con el paraguas, una mínima de seis. Las condiciones para los próximos días, pues buenas noticias para todos aquellos que querían hacer actividades al aire libre, ya que los cielos comienzan a despejarse, debido a que las altas presiones empiezan a dominar sobre la región, esto hace también un ascenso a la temperatura, marcando para el día domingo, inicio de semana, mínimas que oscilan de 12 a 15 grados, máximas alcanzando entre 24 y 26 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, para el día martes y miércoles, cielos despejados o con escasa nubosidad, mínimas que oscilan de 16 a 17, máximas alcanzando entre 29 y 30 grados centígrados, así que ahora, ahora sí, ir preparando los próximos días, si tiene aprendiente lavar el carro, lavar la ropa, pues lo va a poder hacer el transcurso de la semana, para el día jueves, un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13, alcanzando 19 grados centígrados, que es lo que vemos en imagen de satélite, debido a que el día de hoy, el frente frío número 39 se extiende como estacionario sobre el norte de la República Mexicana, es lo que hace que la posibilidad de precipitación continúe vigente para este día, y también para parte de Puebla, Veracruz, Tamaulipas, también favorece que en las zonas montañosas se podría estar presentando la neblina, o en algunas partes de la carretera, así que también si va a manejar, tome estas condiciones en cuenta, espera que para las próximas horas cambie las características de a frente cálido, lo que hace que la temperatura empiece a ir en ascenso en diferentes puntos de la República Mexicana, como norte y noreste de la República, para el sureste estamos viendo el frente frío número 37 ya como estacionario, que ocasiona lluvias para la península de Yucatán, Campeche y parte de Quintana Roo, ya para las próximas horas, pues espera que nos está afectando la República Mexicana, para las próximas horas, bueno se espera que las lluvias continúen para parte de norte y noreste, así que tómenlo en cuenta, las condiciones que nos esperan, Acapulco 33, Saltillo 26, Macal en 12, Dalas alcanzando 3 grados centígrados, Veracruz 24, Guadalajara hermoso cielo despejado marcando 29 grados centígrados, Tijuana 16, Guadalajara 29 y Chihuahua alcanzando una máxima de 15 con un hermoso cielo despejado, en el resto de la República Mexicana, Hermosillo 25, al igual que Mazatlán, Torreón 27, San Antonio una máxima de 6 grados centígrados con posibilidad de precipitación, Oaxaca 25 y media alcanzando 33 grados centígrados como máxima, el día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 7 con 4 minutos, la apuesta será a las 18 horas con 42 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 38 minutos y nuestra próxima luna, una luna llena que hará cambio este 5 de marzo a las 12 horas con 5 minutos, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, recuerda una semana de cambios, así que hay que ir previniendo estos cambios y prepararnos.